El problema que se presenta es cuando el Ejecutivo manda los sueldos que para nosotros son totalmente desproporcionados y nosotros ya advertíamos esto, apenas asumimos, lo advertíamos en la campaña nosotros decíamos que los sueldos de los concejales es un privilegio y que íbamos a llegar al Consejo para desmontar algunos privilegios y acercar las instituciones a la población esto fue hecho el 22 o el 27 de agosto o sea, ya hace casi tres meses, dos meses y medio donde nosotros presentamos un proyecto para bajar la dieta de los concejales este proyecto lo pedí por tratamiento sobre tabla expliqué que acá nosotros necesitamos ponernos acorde a los sueldos que Carlos Paz gana, a la situación política y a la situación económica y pedí el tratamiento sobre tabla y en este tratamiento sobre tabla fui acompañado solamente por el concejal Ribetti y pasó a comisión este proyecto y todavía está durmiendo en comisión, en mora porque la carta orgánica dice que en comisión los proyectos se deben tratar en comisión dentro de los 45 días hábiles que finalizó el 1 de noviembre así que nosotros ahora vamos a insistir con este proyecto que no hace más que poner de manifiesto lo que la población ha reaccionado con total razón, ¿no es cierto?, frente a los sueldos que nosotros creemos que son desproporcionados en nuestro estudio allá por agosto de la planta permanente del municipio en sueldos básicos no los adicionales o la antigüedad en sueldos básicos el 70% del personal municipal cobraba entre 25 y 35 mil pesos más o menos contra unos 140 que cobraban los concejales en ese momento nos parece totalmente desproporcionado entendemos perfectamente y bueno, yo le pedí a mis colegas que nos acompañen a escuchar a la gente al intendente municipal Gómez Gesteira le pido que escuche a la gente en este sentido que los sueldos son desproporcionados y que hay que ajustarlos a la realidad de Carlos Paz también salió a hablar el secretario Darío Seino y opina que es una operación política y nombra específicamente a su nombre y en nombre del ex candidato a intendente del partido que usted representa primero quiero decir que Seino habla por cuenta y orden del intendente más allá de que no hable él esto está clarito no hay ninguna operación política la operación política es de ello tratando de desviar el eje de la bronca que tienen los vecinos de Carlos Paz por los sueldos que cobran la planta política de Villa Carlos Paz esto es concreto nosotros no hicimos ninguna operación política esto fue una reacción propia de la gente al ver unos sueldos, como digo, totalmente desproporcionados y de privilegio ¿Piensa que van a poder ser escuchados? Yo espero que sean escuchados espero que sea así que prive la cordura el Consejo de Liberantes es donde nosotros lo tenemos que iniciar porque es el Consejo el que está más cerca de la gente y donde está representada la pluralidad de ideas para ver, gracias o no la partenitud y donde está